La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, Te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estilpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada, que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir. Pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir.